Hola, muy buenos días, Ernesto. Bueno, pues sí, efectivamente, aquí estamos en Montijo Ópticos, en la calle Gilorosco 9 Bajo de Requena, con Alberto Abba, que es óptico-optometrista y el cual cada semana nos ayuda a evitar nuestra salud ocular. Y hoy tenemos un tema interesante, pero antes, por supuesto, buenos días, Alberto. Buenos días, Tony, ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy tenemos un tema interesante. Se trata de la terapia visual. Y, bueno, pues para ir haciendo boca, ¿qué es eso de la terapia visual, Alberto? Pues buenos días, como decía Tony, pues mira, vamos a hablar de la terapia visual. Te voy a contar un poquito, pues mira, la terapia visual es una parte del cuidado optométrico y se ocupa de mejorar las cualidades visuales de las personas por medio de una serie de ejercicios. Normalmente, pues lo que se hace es el intentar mejorar todas sus cualidades que pueden tener en sus ojos para poder potenciarlas y llegar a un nivel mucho mejor. O sea, esto es un poco lo que hacen los deportistas, ¿no? Entrenar, vaya, poner en práctica, bueno, pues. ¿Y en qué casos es recomendable? ¿Cuándo hay que hacer este tipo de entrenamiento visual, Alberto? Pues mira, normalmente la terapia visual, pues bueno, ha demostrado ser un instrumento extraordinariamente efectivo para ayudar a personas de distinta índole, como puede ser, pues, visión doble, ojo vago, el estrabismo, lo he conocido ya por mucho tiempo, insuficiencias de convergencia, ya es un tema un poquito más complicado, pero bueno, sobre todo para gente que presenta problemas de aprendizaje relacionados con la visión, pues bueno, hay una expresión que se utiliza mucho cuando hemos comprendido algo y se dice que ahora lo veo claro. Y bueno, pues dando por hecho que ver es lo mismo que comprender en este caso, pues, y no estamos tan equivocados, pues estas dos expresiones están estrechamente relacionadas. Es decir, el ahora lo veo claro significa muchas veces el que he comprendido algo y ahí tenemos un poquito la relación que tiene la vista con el aprender o el aprendizaje de la gente. Un tema muy interesante este, porque, y sobre todo para los que tenemos niños, ¿esto quiere decir que un niño que tenga problemas de aprendizaje, tenga problemas en el cole, puede estar él mascarando algún tipo de problema visual, Alberto? Pues sin duda alguna, es decir, aquí es donde entramos los optometristas, ¿no? Es decir, un niño con un problema de aprendizaje, pues debería hacerse un examen completo visual y averiguar si ese problema de aprendizaje, pues bueno, está camuflando un problema visual y no es un problema de aprendizaje como tal, es un problema que tenemos un sistema visual mal establecido y, claro, no puede leer como tiene que leer, no puede comprender lo que tiene que comprender y tiene un retraso con respecto a la mayoría de compañeros de su clase que no debería de ocurrir. De hecho, ¿hay algún ejemplo que pueda, pues para situar un poco a los padres, ¿no? Y madres, ¿hay algún ejemplo de problema visual relacionado con problemas del aprendizaje en el cole? ¿Algún ejemplo que nos puedas dar? Por supuesto, pues bueno, el caso más representativo es el típico niño tachado de vago en clase porque, bueno, no le gusta estudiar, tiene una lectura inferior al nivel de la edad que tiene, va retrasado en su curso, se acerca mucho al papel, en los deportes no es bueno, pues bueno, tiene ahí ciertos tipos de síntomas. Y bueno, cuando acude a nuestra consulta, pues normalmente hacemos un examen visual completo y en la mayoría, un gran porcentaje de esta gente que hacemos el examen visual, pues tiene un sistema visual mal establecido y, bueno, lo que conseguimos con la terapia es intentar mejorarlo, intentar colocarlo al nivel de la que le corresponde y donde debe de estar. También todo esto lo hacemos siempre derivando a otros profesionales, como puede ser pedagogos, osteópatas, psicólogos, siempre trabajando con los profesores de los colegios para que no sea simplemente una ayuda individual, sino que todo esto abarca un amplio campo y, bueno, y tratarlo por todos los sitios. Y en estos casos, ¿qué tipo de ejercicios son los que lleváis a cabo aquí, en Montijo Ópticos? Pues dependiendo del problema que aparezca en el examen que habíamos hecho anteriormente, o que había comentado anteriormente, pues se trata de una manera u otra. Existen diferentes ramas que pueden ser, pues bueno, problemas en el movimiento de los ojos, problemas en la acomodación, en cómo enfocan o cómo no enfocan, en si los dos ojos trabajan a la vez o no trabajan a la vez. Entonces, pues bueno, pues todo esto es lo que tratamos, ¿vale? Estas ramas, aunque se traten individualmente, también, bueno, normalmente se suelen trabajar en conjunto. Bueno, hay muchos ejercicios simples, como puede ser simplemente hay una pelotita que lleva unas letras y está colgada en el techo y, pues bueno, lo que hacemos es moverla con un ojo tapado, intentar que la siga en diferentes distancias, bueno, muchos métodos diferentes y divertidos y, sobre todo, eficaces para poder conseguirlos y que mejoren, sin duda. O sea, hay otra parte que es muy interesante, que es la del mundo del deporte, que es un tema muy, la verdad que es, que está muy bien, sin duda. Muy bien, ¿y qué tal funciona, pues este tipo de terapias dentro de ese mundo del deporte? Porque sobre todo a la gente joven y demás, pues le gusta practicar deporte y si tiene un problema visual, pues supongo que querrá solucionarlo. Pues este tema del deporte, la verdad que lo conocí en Madrid cuando estuve allí trabajando y estudiando y, bueno, tuve un profesor que era Robert Sunnet, que es uno de los mejores optometristas comportamentales que hay en el mundo y la verdad que me resultó curioso, ¿no? Porque el trato en Estados Unidos cogió a la selección americana de voleibol, que quiero recordar que era voleibol, no me acuerdo si era voleibol, balonman, una selección de deportistas y estuvo tratándolo durante 5 o 6 años y al final consiguió, pues bueno, durante esos 4 o 5 años que fueran campeones de sus secciones, creo que fueran campeones del mundo y, bueno, lo que hacía era eso, es decir, el tratar su sistema visual en relación con cómo lo utilizan con su cuerpo y, bueno, cogieron una calidad y una diferenciación con respecto a las otras personas que eran muy grandes, ¿no? Entonces, en ese tema estoy empezando a trabajar, sobre todo por aquí, por la comarca, intentando entrar en algunos clubes y en alguna cosita para ir empezando a mover y, sobre todo, con los porteros, gente de baloncesto, el tenis, hay mucho campo para poder tratar y con ganas de potenciarlo, queremos saber cómo funciona, sin duda. Muy bien. Alberto, bueno, hoy terapia visual, bueno, pues terapia o entrenamiento, podríamos decir, una especie de entrenamiento visual. Bueno, nos has aclarado bastantes dudas que teníamos, Alberto, ¿y de qué vamos a hablar la próxima semana? Pues la próxima semana ya estoy dando mucha paliza con demasiadas cosas muy técnicas, pues bueno, vamos a ir un poquito a un tema que ataña a todo el mundo, que es el sol y los ojos, en este caso, pues la protección que tenemos que llevar y cómo se debe tratar. Entonces, bueno, la semana que viene lo aclararemos o, como siempre digo, daremos un poquito más de luz sobre este tema y es, bueno, lo que tenemos preparado. Pues muy bien, muchísimas gracias. Protección solar, por tanto, la próxima semana en este programa Salud Ocular y ya saben que se lo servimos en directo, riguroso directo, desde Montijo Ópticos, ya saben, en Gilorozco, 9 Bajo de Requena y en la avenida de la Constitución 46, frente al ambulatorio, también en Requena. Alberto, muchas gracias, ha sido un placer otra vez. Igualmente, el placer es mío de estar con vosotros y aquí tenéis mi casa para lo que queréis. Bien, pues esto es todo desde aquí, desde Montijo Ópticos. Adelante, Ernesto Montes, adelante, Estudios Centrales. No lo ves claro. En Montijo Ópticos tenemos lo que necesitas. Gafas de sol, progresivos, monturas, lentes de contacto... Y ahora monturas al 50% hasta el 30 de abril. Date prisa, esta promoción pasa rápido. ¡Aprovechate! Montijo Ópticos te ofrece salud ocular, todos los miércoles a partir de las 12 y cuarto. Con Montijo Ópticos lo verás claro. Concertista Gilorozco, 9 Bajo y Nueva Óptica, avenida de la Constitución 46 de Requena, frente al ambulatorio. Teléfonos cita previa 96-230-4795 y 96-230-1517. Visita nuestra web montijoopticos.com o encuéntranos en Facebook.